No, en Singapur tú sabías que existe el canning todavía? Canning es un castigo. Vamos a dispersarnos 5 minutos para ver el canning, ya? Ya, canning. Google it. Porque en verdad es horrible. Pero el canning te pega... Si haces algo malo, es un castigo. La pena de muerte existe, es perfecto. Singapur, es perfección. Es como, es perfección. Es súper seguro, muy bacán. En Singapur no venden chicle, por ejemplo. Guay. No, no. Pero por qué... Oye, esa es mi empresa. Emprendedores, Dios mío, por qué sé. No, no. Ah, no, no. No, porque te castigan. Te castigan o con 10 mil dólares o con canning. O cárcel. Ya, ahí quieren entrar, pero ya. Ya, ahí vienen el canning. ¿Latigazos? No. Pero como con un can, un tarro en la punta. Canning. Canning, fuck. Entonces, hiciste algo malo, 12 latigazos. Al punto que les revientan los riñones. No, atroz. Terrible. Ya, eso existe. O sea, cuál es el objetivo del canning, del canning, es que se te enganche en la piel y te rasga la piel, ¿no es cierto? Claro, ahora el tipo... Tú sabés que ese es el mismo tipo de latigazos que usaba el imperio romano para castigar. Ah, acá existen en el siglo XXI. De hecho, los latigazos de Jesucristo son latigazos con esa misma técnica, de rasgar piel. Rasgar piel. Que se engancha y baja. Sí, me da como desmayo. Así de antiguo es. No sabía que todavía se hacía. Existe. Singapur. Only Singapur. Sí.